...ya terminadas en marzo, se trasladaban a los titulares de la Corporación de la Hermandad de la Cena... ...ya a su sede, a su templo, por fin una vez terminadas, concluidas esas obras... ...que han durado aproximadamente un año de restauración de todo el templo... ...que ha quedado magnífico, ha quedado con mucha luz, se ha recuperado ese brillo... ...de este templo antiguo, añejo, de la calle Sol... ...y ya puede disfrutar la corporación por fin de utilizar, quedarse en su templo... ...ya a vivir, que antes estaban utilizando también el templo de San Román... ...porque no podían permanecer allí precisamente por esos trabajos a los que hablábamos... ...así que están de enhorabuena también en la Hermandad de la Cena... ...porque ya están de nuevo en casa, ya pueden utilizar su casa... ...para lo que ellos querían, vivir allí ya, residir allí y poder hacer culto... ...y recibir culto sus imágenes en el templo de los terceros... ...ya está avanzando a buen ritmo la verdad, este misterio... ...uno de los más grandes de la Semana Santa, uno de los más espectaculares... ...por la cantidad de imágenes que procesiona encima de él... ...decíamos, el Señor de la Sagrada Cena es obra de Sebastián Santos... ...y todo el apostolado es obra de Luis Ortega Brú... ...es impresionante además esta personalidad que tiene... ...esa canastilla del paso de misterio en caoba... ...y es espectacular también verlo andar, sobre todo escuchándole encima... ...además para añadirle algo más esos sones de la banda de las cigarreras... ...que suenan como una filarmónica como dicen muchos... ...y es un placer escucharlos y verlos andar. ...y es un placer escucharlos para la izquierda... ...tirarlo un poquito más a la izquierda delante... Un poquito más. Eso es siempre catedrano y al frente con él. Siempre semillita al frente. Siempre al frente. Un poquito a poco, siempre al frente. Más suave la izquierda, menos, quieto ya. Seguimos al frente, seguimos al frente. Más suave la izquierda, menos, quieto ya. 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 Excelente un poquito. Excelente. Un poquito más de excelente. Más suave la izquierda. Más suave la izquierda. El primero de los pasos de la cena se detiene en el palquillo. Va a ser un día emotivo para muchas personas, para Rafael Díaz Talaverón también, capataz de la cena. Sí, que perdía a su padre, al maestro Rafael Díaz Palacios en este año. Es una de las pérdidas que hemos tenido aquí en Sevilla en este año. Y se le va a recordar mucho a buen seguro durante esta Semana Santa, especialmente el miércoles santo, cuando sale su hermandad del baratillo, cuando salga esa caridad del baratillo a la que él tenía esa devoción. Estamos viendo las imágenes. ¿Cómo llama a su hijo? ¡Vámonos a dar el corazón mío, cielo mío! Por los que nos cuidan y nos guían desde el cielo. ¡Vámonos a dar el corazón Padre, cielo mío! Danle a ustedes del corazón a Sevilla, que es lo que någon. Son ponimos valientes. ¡Assad! ¡Gracias! 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 ¡Eso, eso! ¡Eso es el alto un poco! ¡Quierta adelante! ¡Quierta adelante! ¡Quierta adelante! ¡Quierta adelante! ¡Quierta adelante! ¡Quierta adelante! ¡Eso es! ¡Gateando! ¡Pasame! ¡Es eso! ¡Es eso! Así no quiero más, no quiero más. Gracias por ver el video. 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 En el que nos recuerda el señor que tallara a Sebastián Santos con esa dulzura, que hiciéramos eso en conmemoración suya. Al fin y al cabo, los domingos, por ejemplo, en la Santa Misa. Intentamos recordarlo, ¿verdad? Todo enfrentado bruscamente con el feísmo, el dramatismo de los rostros que tallara Luis Ortega Brú. Hace poco ha muerto su hijo, por cierto. Luis Ortega Brú para las imágenes secundarias de la Sagrada Cena. En cualquier caso, ahora estamos delante del señor de la humildad y paciencia, segundo de los pasos, Chadi, de esta cofradía de los terceros. Pues, efectivamente, Triana ya está a punto de hacer su... A que has pensado que te hacía preguntar por la salida. Claro, claro, claro. Estás hablando de la estrella. No, te decía que este paso que manda Alfonso Morillo, el señor de la humildad y paciencia, ya se ha hecho presente en la Plaza del Duque. Segundo de los pasos de la Sagrada Cena. Correcto, correcto. Efectivamente, pues, maravillosa, maravillosa estampa, como siempre, la de la hermandad de la cena, el Santísimo Cristo de la humildad y paciencia, anónimo, del siglo XVII. Y, como vemos, agolpada la gente y ese rostro, ¿no?, de Jesús. ¿Qué contraste, verdad? ¿Qué contraste entre lo que dijimos pasar antes y ese barco, ¿no?, esa amplitud, digamos, del misterio de la Sagrada Cena, en contraste con el recogimiento del señor de la humildad y paciencia, que está, pues, como reflexionando un poco, ¿no?, nos hace también a todos un poco reflexionar a su paso. Y la verdad es que es un contraste dentro de una misma cofradía que te hace, pues, tener sensaciones muy distintas, ¿no? Ahí lo estamos viendo de cerca, el señor de la humildad y paciencia, una talla preciosa, muy dulce, también, dentro de su recogimiento. ¿En qué estará pensando, Cristo? ¿En qué estará reflexionando? Hombre, yo siempre he pensado, lo tengo claro, Chadi, que los planes de Dios no son los planes de los hombres, ¿no? Y yo no imagino, no quiero, no puedo imaginar al señor pensando en algo que se asemeje para nada a nuestros deseos, a nuestras ilusiones, a nuestras esperanzas. Yo creo que sus planes son bastante más grandes, ¿no? Y se nos escapa, seguro, al pensamiento del hombre. Él tiene, yo lo creo así, en esa cabeza, en ese corazón, tiene todos y cada uno de los planes de los hombres, pero los suyos no son los nuestros. Creo que vela por nosotros, creo que lo que hizo, lo hizo además de buen agrado, y creo además que vela y que nos quiere. Lo que pasa es que a veces ocurren cosas que nos hacen pensar que Dios no puede ser mal, que no puede ser así, pero es porque yo entiendo que sus planes son otros. Pero para esto, queridos, como todo en la vida, hay una palabra clave que se llama fe, y hasta que no estemos ante la presencia del Padre, yo no podré discernir, desde luego ni podré darte una respuesta. Lo que sí creo firmemente en esa espalda amoratada, y estoy dispuesto a que me le hagan a mí lo mismo en ella, por él. Pero luego ya, los planes que tenga para mí, querido, yo prefiero ponerme en su brazo y que él decida. Si te parece, vamos a leer algunos de los mensajes que nos llegan a redes sociales cuando vemos pasar este señor de la humildad y paciencia. Qué elegante además ese exhorno floral tan característico, con las flores silvestres, ese colorido, esos tonos violeta, en contraste con el verde y esa caoba del paso. Desde luego que estamos ante una de las hermandades con más personalidad en sus pasos, en su madera. Y este es un ejemplo de ello, detrás del señor de la humildad y paciencia, van todos los penitentes, que también parece que estén reflexionando como él, y pensando quizás en su fe, quizás en lo malo que les haya pasado, lo bueno, en cómo van a ir estos días, en cómo va a ir el futuro, en qué estarán pensando. Yo sé que pensar pensarán mucho, pero sentir seguro que lo que sienten es un amor muy grande a sus titulares, en este caso, al señor de la humildad y paciencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 7 menos 10. El señor de la humildad y paciencia presidió hace pocos años el Villacruz y del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla. Hay esta mano izquierda sobre el muslo izquierdo. La mano derecha apoya el codo en la pierna derecha y se la lleva al mentón, a la mandíbula, al pómulo, al rostro, para adoptar hacia abajo, sobre la peña, esa actitud, que ayuda precisamente a pensar y a repensar en lo que planteaba Chádi y Sibirini. ¿Qué estará pensando? Bueno, ese es el contacto directo del Dios Hijo con el Dios Padre. Yo entiendo que es así. Está elevado, subido, sobre la piedra, sobre la roca, que es una manera también de escenificar. No solo se consigue poner en alto la imagen del Señor para que sea visible a su paso, sino que además es una manera de explicar que Dios está sobre el mundo, sobre la roca, sobre la piedra del mundo. Que todo lo puede, que Él, sentado, tiene el poder sobre todo el mundo de pie. Está sonando el Domingo de Ramos según los terceros de la cena. Está sonando el Domingo de Ramos según los terceros de la cena. Hemos escuchado también a la Escolanía de María Auxiladora, que acompaña y tiene la espalda del Señor absolutamente desgarrada. Es una hermandad que tiene su origen precisamente en Él, la Hermandad de la Humildad y Paciencia del Hospital de San Lázaro. Y hay que decir también que es el segundo de tres pasos porque la Virgen del Subterráneo es una de las dolorosas, fundamentales, importantes, de este Domingo de Ramos que viene enseguida. Creo que me da tiempo a leer algún mensaje de tu corazón. A ver, Ana. Pues sí, nos escriben al hashtag S-Santa7TV, nos dice, por ejemplo, Fernando Raúl Rosado, nos dice, y el sol se oculta tras las nubes avergonzado, pues su brillo se queda en nada ante la presencia de nuestra Madre de la Estrella, que ya está en las calles de Sevilla. Nos mandaban también imágenes, fotos del Señor de las Penas de la Estrella avanzando por el puente de Triana, pues hace unos 25, 26 minutos que pasaba por ahí el Señor de las Penas ya entrando en Sevilla, poniendo rumbo a la Santa Iglesia Catedral. Eduardo Chávez, por ejemplo, nos dice, viendo a la Virgen de la Paz desde México, saludos al equipo y gracias por transmitir la Semana Santa de Sevilla. Nos decía José Manuel Salas, hay una marcha más elegante que Eucaristía, interpretada por Cigarreras, como veíamos antes a la entrada en Campana del Misterio de la Cena. Cristina Javi Triana nos dice, menos de 24 horas para que el tardón rebose de salud por los que están y los que se fueron, y nos miran desde allí arriba y disfrutan con nosotros. Va por ellos otro lunes santo. Cristina Simón nos dice, mientras veo nazarenitos de la paz por Campana, me he acordado de una tradición muy de Domingo de Ramos y de esta semana en general, los recortes del Convento de la Encarnación. ¡Qué antojo tengo! Sí, nos ha entrado a nosotros también ese antojo. Gloria Alborán, esta es mi primera Semana Santa de 24 años que no estoy allí, pero gracias a vosotros estoy más cerca de mi querida Sevilla. Os veo desde Francia, nos escriben mucho desde Francia, llega desde Sevilla hasta allí toda la semana de pasión. Javier Martín, un macareno que vive en Torremolinos y que este año por primera vez me pierdo mi Domingo de Ramos sevillano. Os estoy viendo por internet, aunque el miércoles santo ya estaré por allí. Yolanda también nos dice, desde un pueblecito a los alrededores de París, disfrutando de la pasión según Sevilla, mientras comemos torrijas, pestiños y rocos recién llegados desde allí. La Virgen del Subterráneo la tiene en delante y ya está en la Plaza del Duque. La acompaña la banda de música del Maestro Tejera. Por cierto, que este año, no lo hemos dicho, se ha cumplido el centenario de la participación del Señor del Misterio en el Corpus, que el Señor de la Sagrada Cena ya va por la calle Sierpe prácticamente terminándola, que esta Virgen del Subterráneo está atribuida por motivos evidentes a Juan de Astorga y que en el mes de marzo, el mes pasado, ha regresado esta querida hermandad a su iglesia de los terceros, de cuyo uso ya disfruta después de unos amplios trabajos de restauración que eran bien necesarios. La banda de Tejera un año más con su hermandad, con su Virgen del Subterráneo. Ahí está, la hermandad de la cena prácticamente ya entera en la carrera oficial de Sevilla. Viene con buen ritmito, vamos a verla ahora. Ana y Chadi son las 7 menos 5. Son las 7 menos 5 ahora mismo y la Iniesta tenía que pedir la vena, estaba previsto a las 6 y 51. Un poquito de retraso todavía, por tanto, lleva esta jornada, pero bueno, parece que va recuperando un poco, porque el palio iba andando a buen ritmo y ya, después que pase esta banda, va a entrar en campana la hermandad de la Iniesta. Escuchamos la saeta. ¡Venga dentro! Hemos escuchado la saeta en la calle Sierpes al Señor de la Humildad y Paciencia. Él va desnudo arriba, toda la ropa, todo el poder, el bordado, el poder del hombre va abajo, el poder divino va arriba. Ahí está el Señor de la Humildad. Y su madre del subterráneo entrando ya por la plaza del duque hacia el palquillo de la campana, con la banda de música del maestro Tejera. Tengo que decirles que ha llamado a esta casa también Pepe Hidalgo para decirme que, por favor, haga público su sentimiento, su agradecimiento hacia Julio Vera, por ese detalle que va a tener la banda de las tres caídas, que empezará hoy con el Señor de la Amargura, cuando llegue aquí, a hacer todas sus campanas entrando con la marcha Sentencia de Cristo, en honor, en recuerdo a Rafa González Serna, y como homenaje a la trayectoria de Pepe Hidalgo. Pepe Hidalgo Pepe Hidalgo Pepe Hidalgo ¡Gracias! 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 ¡Seguimos igual! ¡Seguimos igual! ¡Bien! ¡Maldita! 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 Un poquito semi. ¡Pájale, un poquito más, mano! ¡Maldita, pala! ¡Hien trabajado mi arma! Miguel Cabello manda a detener el paso de palio de esta dolorosa excepcional de los terceros, pero magnífica. Vuela el incienso, vuela el recuerdo también, que de emociones pasan personas por estos estudios que nos hacen recordar también la importancia de recordar y tener en una especie de altar a las personas que nos invitaron a vivir toda esta bendita locura. La Virgen del Subterráneo en la campana. Por la hermandad de los donos de Torreblanca. ¡Dos por igual valiente! ¡Echo! ¡Veandole por aquí! ¡Veandole por aquí! ¡Un poquito más, Medina! ¡Veandole por aquí, eh! ¡Bueno! ¡Veandole por aquí! ¡No se lo voy a pasar! ¡Veandole! ¡Veándole un poquito más! ¡Veandole un poquito más! ¡Veandole! ¡Suscríbete! 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 Soy elegante, pierna, qué elegancia Y ya, 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 ya ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!